Música Música Esta banda quiere que ganes la copa Que nos piden a echar a macos fútbol ¡Dale, adiós! ¡Dale! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale! Que esta noche nos cogemos A los putos de Brasil ¡Dale campeón! 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 Hoy tenés, hoy tenés que ganar, que nos pide la paz futura. Y hubo un sentimiento, el talento va a ser eterno, y los mineros son de adicción, que esta hechada deja la vida por este campeón. Nunca van a parar este amor, el bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. En el parque, independencia y una banda, que nos digan los mineros a donde van, que nos siguen, no importa el que canta, no importa si perdés o si ganas. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. Nada se merece ser campeón, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, y un solo gol, que esta hechada se merece ser campeón. El bolsillo con la droga y el alcohol, que esta hechada se merece ser campeón.